Salón Metafísico de Belleza Saint Germain Cuando se entra de lleno en metafísica, o sea, cuando se está dispuesto a cambiar la conciencia carnal por la conciencia espiritual, se sale del plano de la lucha y de las leyes terrenales, para entrar en el plano de la ley espiritual y la manifestación suave y perfecta. Para quitarse de encima grasa, peso, volumen, erupciones, barros, manchas de la piel, arrugas, caída del cabello, imperfecciones en general, el Ascendido Maestro Saint Germain ha trazado una serie de pequeños y suaves procedimientos para ejecutar todos los días sin esfuerzos, sin ejercicios, sin dietas, sin máscaras, masajes ni operaciones, ya que todo esto se desprende de la creencia en el poder de los efectos exteriores. Cuando esta es manifestación del error y la falsa creencia que están arraigados en el subconsciente, en otras palabras, lo que está basado en el error es mentira. La verdad es perfecta y es causa de perfección manifestada. O sea, que los efectos exteriores son que la gordura es efecto de lo que uno come, o que el metabolismo anda mal, etc. Ahí tienes dos efectos exteriores, ninguno de los dos es causa. Para atacar la causa, primero hay que saber que se desprende de una falsa creencia, de una mente inconsciente. La primera y principal causa es el haber aceptado cuando alguien sugirió frente a ti, o que leíste en la prensa aquello de que las cosas que entran por la boca pueden convertirse en factores de fealdad. El Maestro Jesús dejó dicho muy claramente, No es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que de la boca sale, porque del corazón procede. O sea, que la palabra hablada, el verbo, es un decreto que viene de lo que en ese entonces llamaban el corazón, que es el subconsciente. Nuestro amado Ascendido Maestro Saint Germain ha dictado los siguientes ejercicios para adelgazar, por medio de los cuales va desapareciendo la grasa sin dejar pliegues de pellejos, se va embelleciendo la piel y curando lo que adolezca. Primero, todos los días de pie frente a un espejo, con la mano izquierda levantada con la palma al cielo, y con la derecha sobando el vientre en rotación de izquierda a derecha, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Luego, decir en voz alta o mentalmente, como mejor te guste, Yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye y renueva cada célula de mi cuerpo y mi mente, eliminando todo lo que no sea similar a ella ahora mismo. Segundo, para proceder en otras partes del cuerpo que obligan a emplear la mano derecha y por consiguiente hay que bajar la mano izquierda que polariza, ver mentalmente un círculo de luz plateada que sube y baja en torno al cuerpo, sobar circularmente todas las partes que se desea adelgazar. Y el que es delgado y quiera tener formas más llenas también lo puede usar con esa intención, repitiendo la afirmación. Otra forma de lograrlo es colocándose las manos en los hombros y deslizándolas por todo el cuerpo hasta los pies, sintiendo la simetría y perfección de la forma que se desea tener. La afirmación antes dada puede variar según el resultado que uno quiera obtener. Por ejemplo, Yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye, renueva y embellece o que rejuvenece. Yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye, renueva, embellece o que rejuvenece. Repetiré ambos por última vez. Yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye y renueva cada célula de mi cuerpo y mi mente, eliminando todo lo que no sea similar a ella ahora mismo. Yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye, renueva y embellece o que rejuvenece. No olvides emplear el pensamiento y el sentimiento con cada decreto. Saludos y un abrazo para todos. Saludos y un abrazo para todos. Saludos y un abrazo para todos.